Bienvenidos a esta breve presentación del flexímetro óptico MisuraFlex. El flexímetro óptico ha sido creado por Expert System Solutions en 2003 y representa un instrumento único en su género. Un sistema óptico de altísimo aumento y con elevada distancia focal que enfoca el centro de una barrita pequeña suspendida entre dos soportes que distan 70 milímetros entre sí. Una telecámara digital registra todos los movimientos hacia arriba y hacia abajo del centro de la barrita. De hecho, este instrumento ha sido concebido para estudiar los fenómenos de flexión que se manifiestan en los materiales, incluso sin que se les aplique una fuerza externa, sino la flexión provocada por la variación de temperatura o de humedad. Una de las aplicaciones típicas es la medición de las temperaturas de enganche entre esmalte y soporte, cerámico o de lata, que se produce midiendo la flexión de una pequeña barra esmaltada según la técnica conocida como tensiometría Steger. Todo el recorrido óptico está completamente protegido y encerrado en un contenedor que se posiciona mediante un tornillo micrométrico. De esta manera, se puede realizar un enfoque muy preciso. La resolución del sistema óptico ha sido llevada hasta el límite de 0,5 micrones gracias al uso de una luz azul con una muy corta amplitud de onda. El campo de medición alcanza los 3 milímetros hacia arriba y hacia abajo respecto de la posición inicial, gracias a que el sistema óptico trae en dotación una cinta transportadora lineal controlada por el ordenador, que mueve la lente óptica de manera tal que mantiene el centro de la muestra siempre enfocado. La muestra se compone de una pequeña barra de largo suficiente como para poder apoyarse sobre dos astas de soporte que distan 70 milímetros entre sí. Si la prueba se realiza sobre un material crudo que se contrae durante el tratamiento térmico, como en el caso de las mediciones de piroplasticidad, es necesario entonces tener en cuenta tal contracción, para evitar que la muestra pierda el sostén de las astas de soporte. En el caso de la medición de la temperatura de enganche entre esmalte y soporte, la prueba consta de una barrita de material esmaltado, que puede obtenerse directamente de una pieza de material de producción industrial. No hace falta preparar una muestra específica hecha a drede para realizar la medición, como en el viejo tensiómetro Steger. Cuando se realizan mediciones para evaluar la tendencia a deformarse que presenta un material cerámico crudo ante la presencia de la absorción de agua, el horno se tiene abierto y la muestra se humedece directamente. El rayo de luz azul que ilumina el centro de la muestra tiene una amplitud de onda de 478 nanómetros y permite alcanzar la resolución óptica de 0,5 micrón por cada píxel de la telecámara. Esto es lo que se registra en la máscara principal durante la ejecución de una prueba de flexión. La muestra normalmente se encuadra en su fachada inferior, de modo tal que tenga una posición fija al comienzo de la prueba, que sea independiente respecto del espesor de la barrita. La imagen del centro de la muestra se mueve hacia arriba y hacia abajo en función de la flexión del material y tal flexión se registra directamente en micrones. En el ejemplo mostrado, la prueba a realizarse quiere determinar la temperatura de enganche entre esmalte y soporte. Se puede ver claramente que más allá de los 600 grados centígrados, la entidad de la flexión comienza a reducirse progresivamente. Este gráfico es el resultado de la medición de la flexión provocada por el aumento de la temperatura en una muestra de material de cerámica esmaltada cortado por un azulejo de recubrimiento. La muestra se coloca con el esmalte hacia arriba y sufre una flexión negativa a causa de la mayor dilatación del soporte respecto a la del esmalte. La flexión alcanza su valor máximo en correspondencia con la temperatura de transición del cuarzo, cuando el soporte alcanza el valor máximo del coeficiente medio de dilatación. Sucesivamente, la flexión disminuye y se anula casi completamente por efecto de la reducción de la viscosidad de la fase vítrea, que absorbe la compresión gracias al fluir viscoso. Cuando la temperatura vuelve a bajar, el esmalte se vuelve rígido nuevamente y acumula la tensión de manera permanente, provocando otra vez más la flexión de la muestra. Este es el mismo resultado en forma de gráfico en función de la temperatura. Se puede ver que el pico máximo de la flexión sucede siempre a la misma temperatura, tanto en calentamiento como en enfriamiento. Esta es la sobreposición de la curva de flexión con la de dilatación del soporte, medida con el dilatómetro óptico misura LT. La curva azul es la dilatación térmica del soporte de cerámica. La roja es su coeficiente de dilatación, mientras la curva verde es el desplazamiento hacia abajo del centro de la barrita, y la curva naranja es la curvatura de la barrita, o sea, el inverso del radio de la curvatura. Se ve muy bien que el máximo de la flexión, y por lo tanto de la curvatura, se obtiene en correspondencia con el valor máximo del coeficiente de dilatación. Este gráfico registra los resultados obtenidos con dos instrumentos distintos, aplicando el mismo tratamiento térmico. La curva roja representa el tratamiento térmico que ha sido realizado con una rampa constante de 50 grados centígrados al minuto, hasta alcanzar los 1200 grados centígrados, seguida de un reposo de 10 minutos a temperatura constante. La curva azul representa el desarrollo de la sinterización de la pasta, medida con el dilatómetro óptico vertical misura HT, mientras que la curva verde representa la flexión del material crudo cubierto de una capa de englobe. Se puede observar muy bien que, en correspondencia con el comienzo de la sinterización, el producto ha sufrido una fuerte flexión hacia arriba, provocada por el hecho que el englobe ha impedido la sinterización del estrato superficial de la muestra. Como consecuencia de ello, la barrita se ha plegado hacia arriba. Solamente durante la permanencia a la máxima temperatura se ha obtenido una recuperación parcial de esta deformación. También este gráfico retoma el resultado de dos pruebas realizadas con dos instrumentos distintos. Como en el caso anterior, la curva roja representa el tratamiento térmico. En este caso, el tratamiento térmico ha sido realizado con una rampa continua a gradiente constante hasta los 1170 grados centígrados, seguida de una rampa de escalones con reposos de 5 minutos al llegar a 1170, 1190, 1200, 1210, 1220 grados. La curva verde representa el desarrollo de la sinterización medida con el dilatómetro óptico vertical misura HT, mientras la curva azul es el desarrollo de la flexión. Este resultado es seguramente inesperado, porque demuestra que este material flexiona bajo su propio peso mucho más durante su permanencia a 1170 grados que no durante su permanencia a 1200 grados centígrados. El motivo de este comportamiento se relaciona con el hecho que la intervención de una excesiva cantidad de fundentes que empiezan a desarrollar fases vítreas a baja viscosidad, ya a temperaturas relativamente bajas, provoca una reducción de la resistencia piroclástica del material. A temperaturas más elevadas, las fases vítreas empiezan a diluir sílice y alumina, provenientes de la matriz, y se vuelven cada vez más viscosas. El flexímetro óptico puede ser utilizado también para mediciones de flexión independientes de la temperatura. Los resultados que se muestran en este gráfico se refieren a una serie de pruebas de bañado realizadas a temperatura ambiente sobre una pasta de cerámica cruda. En esta prueba, una barrita de pasta cruda prensada a distintas presiones específicas fue bañada con una cantidad siempre igual de agua. El material sufre una flexión inicial, seguida por una recuperación de casi total en unos pocos minutos. Este gráfico es el resultado de una segunda serie de pruebas de bañado sobre el mismo material de la prueba anterior. La diferencia consiste en la distinta modalidad de aplicación de la misma cantidad de agua. El agua ha sido dividida en cuatro aplicaciones efectuadas cada tres minutos una respecto de la otra. El resultado es bastante evidente. Bañando la pasta en fases sucesivas, la medida de la flexión es mucho más grande que la de la prueba anterior. Además, la cantidad de recuperación es casi inexistente. Piensollera Piensollera Piensollera